Hemos resuelto hoy en el interbloque del Frente Progresista de la Cámara de Diputados una serie de planteos vinculados con el paquetazo de leyes que ha ingresado el Poder Ejecutivo el 23 de diciembre a las 9 de la noche a la legislatura. Creemos que son temas muy serios que impactan en el bolsillo de los santafesinos porque estamos hablando en definitiva de los impuestos, de los tributos. Estamos hablando de un tema que no tenemos tradición en la provincia como son los superpoderes que entendemos que encierra la ley de emergencia que ha enviado el Gobernador Perotti. Con respecto a estos temas, que vale aclarar que están en el Senado y que vamos a discutirlos y analizarlos oportunamente cuando el Senado les dé tratamiento y lleguen a diputados, queremos adelantar nuestra posición. Con el tema tributario queremos hacer un análisis exhaustivo junto con la Comisión de Análisis Tributario creada por ley para identificar claramente cuáles son los sectores a los cuales se está exigiendo un esfuerzo extraordinario. Estamos hablando de un aumento muy considerable del impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, muy por encima de la inflación del año 2019. Y estamos hablando de impuestos que creíamos que ya iban a desaparecer, como el de sellos, en el cual también están sufriendo un aumento. A todo esto, analizar cómo impacta ingresos brutos en la actividad económica, en un año recesivo y que entendemos que es un impacto también indirecto que en definitiva termina afectando a los consumidores. Creemos que la ley tributaria tiene que ser analizada seriamente. No creemos en una ley tributaria express que se apruebe entre gallos y medianoches y a eso exhortamos al oficialismo provincial y también a la Cámara de Senadores a tener una mesa de trabajo, de diálogo para discutir tributo por tributo, también discutir el impacto de los tributos nacionales, cómo va a impactar las retenciones en la provincia de Santa Fe, si va a volver algo de las retenciones a la provincia de Santa Fe vía Fondo Solidario de la Soja y en función de todo ese esquema de ingresos poder darle tratamiento a un esquema tributario que creemos que tiene que ser justo. No compartimos el enfoque de moratoria que está planteando el gobierno provincial, un enfoque de moratoria que privilegie y premia a los evasores y que castiga a los cumplidores. No hay ningún estímulo, ningún premio, ningún incentivo económico para aquellos que han cumplido con sus impuestos en tiempo y forma y la moratoria suena más a un blanqueo que a un verdadero compromiso para poder adecuar situaciones de pymes o de empresas a la cuestión impositiva. Los ciudadanos cuando votan en Santa Fe votan un gobernador, no votan un emperador y para tener superpoderes hay que ir a la Cámara de Diputados de la Nación donde sí hay tradición, pero no en Santa Fe. En Santa Fe estamos dispuestos a acompañar al gobierno, a discutir ley por ley y si necesitan la emergencia en algún aspecto puntual para comprar más rápidamente algún insumo para la cuestión alimentaria, algún insumo para la cuestión de la seguridad, estamos dispuestos a acompañar, pero no a un cheque en blanco que significa ni más ni menos otorgarle a un gobernador los poderes que ningún otro gobernador tuvo en la provincia de Santa Fe desde el retorno a la democracia.